hola qué tal bienvenidos a reino designer y bienvenidos a este primer ejercicio de 2022 el día de hoy vamos a comenzar a hacer este casco que están viendo y antes de comenzar como tal con el vídeo quería comentarles algunos puntos voy a dejar aquí en edición a qué minuto o a qué segundo te puedes adelantar si no quieres oír esta intro pero voy a tocar algunos puntos el primero es que ya he visto aquí en reino dos cascos de bicicleta modelados y para que no haya alguna situación de como que lo copie o algo por el estilo quería mostrar esto de aquí este es el casco que vamos a hacer ya está renderizado de hecho si ustedes son suscriptores desde ese tiempo este casco lo poste hace como año y medio dos años y justamente quería mostrar la fecha en el que lo hice ese es el archivo es el domingo 27 de octubre de 2019 el casco de un casco así como redondito como para niños pequeños o para montaña que fue subido hace como un año y el otro que vi fue subido hace como cinco o seis días a partir de cuando estoy grabando esto entonces para que no haya algún tema de como que lo copie o algo por el estilo este lo modelo ya desde ese tiempo cheque en caminos los archivos de render este está 23 de abril de 2020 este está en 27 de octubre de 2019 100 entonces ahí ya tienen bastante tiempo está sentido de hecho los modelos mucho antes de hecho aquí no sé si alcanzan a ver a ver si hago un zoom por aquí que son las pantallas de keyshot es el primer punto para que no haya algún detalle o algo por el estilo el segundo es que necesito y más que nunca que se suscriban ya que en dos grupos donde posteaban mis vídeos y ya no lo permiten actualizaron como las políticas y me comentó me mandaron un mensaje que no podía seguir no podía seguir posteando mis vídeos porque lo consideraban como si fuera spam cosa que no entiendo ya que otras personas por ejemplo de renderizado suben alguna imagen de render y dicen nada te enseño pero sígueme en instagram no hay algún y mis publicaciones serán una vez cada 15 días cada que subí un ejercicio completo habiendo otras personas que publican exactamente el mismo vídeo todos los días pero pues para evitar hay cualquier cosa pues ya no voy a publicar nada por ahí entonces deja tu like deja algún comentario si te agrada si no te agrada el otro punto el tercer punto es que este ejercicio va a estar completamente gratuito no sé en cuántas partes de vida este vídeo pero voy a ir dejando por ahí parte 1 parte 2 parte 3 parte no sé de la contraseña para que hay muchas personas sobre todo en el vídeo del zapato que me manda el mensaje de hoy este me pasa la contraseña en cuando en el vídeo digo la contraseña es que ni siquiera vieron el vídeo hay muchas personas que pasan este es solamente para ver si descargan el archivo sin ver sin dejar la x nada el cuarto punto es que en la descripción va a haber una serie de comandos si es que ya los he explicado que considere prudentes para el desarrollo de este ejercicio y ya para comenzar quiero comentar que no vamos a calcar absolutamente nada ya conocen mi forma de modelado si eres nuevo te recomiendo nunca calcar nada nunca con una excepción de logotipos tipografía que no tengas en tu ordenador o algo así ahí sí puedes calcar pero calcar no te lleva a nada y menos yo he visto algunos casos donde me dicen algunos alumnos que les están haciendo calcando y luego calcando cosas planas haciendo construcciones no vas a llegar a aprender absolutamente nada pero vamos a comenzar con esto vamos a hacer un archivo nuevo objetos pequeños pues aquí está mi archivo que objetos pequeños centímetro es el que estaba comentando yo le pongo una dificultad a esto de un de 0 a 100 como lo suelo evaluar con un 50 un 60 tal vez no sé si estoy exagerando un poco ahorita lo vamos a ir viendo sobre todo porque tiene seguramente muchos comandos ya hace mucho que lo modele déjenme ver si por aquí puedo ver la estructura alámbrica que genere voy a seleccionar las polisuperficies las oculto y también las superficies las voy a estar seleccionando también las voy a ocultar chequen esta estructura alámbrica es la que hacemos recuerden que trabajar por medio estructuras alámbricas es lo mejor que puedes hacer nada más ahí necesitamos modelar alguna parte interna y ahora sí vamos a comenzar como tal vamos a hacer un archivo nuevo lo vamos a trabajar en objetos pequeños centímetros el programa aquí lo tengo en inglés pero voy a ir comentando los comandos también en español vamos a tener muchas capas vamos a renombrar yo creo que la verde le vamos a poner ahí referencias yo siempre pongo en la capa verde mis referencias vamos a hacer una línea de vista superior donde sea que tenga 27 unidades aproximadamente estas 27 van a ser el largo que va a tener mi casco y vamos a hacer una línea desde punto medio activo punto medio desde aquí la vamos a hacer a 10 unidades para que en total tenga 20 más o menos así va a estar nuestro objeto si en tu caso consideras que debe ser más largo más ancho o al revés más angusto puedes cambiar esas dimensiones luego vamos a venir aquí elipse vamos a iniciar desde el me activamos fin ese fin y hacia acá así vamos a mantener esto por el momento esta la vamos a poner de momento en la predeterminada nada más cambiar capa de objeto ok algo así y voy a moverlo de aquí un poco lo voy a llevar hacia arriba para que no me esté estorbando estoy aquí visualmente de este lado vamos a hacer una línea igual de referencia o en la capa de referencias vamos a hacer así vean aquí depende de qué forma quieres que tenga tu casquito por ejemplo vean que aquí viene una curvatura así y otra vez si eso lo vamos a replicar de este lado entonces vamos a venir a hacer esto si quieres que tenga una curva más discreta puedes poner ahí una curva más discreta si quieres que esté sea mucho más pronunciada puedes hacer mucho más pronunciado esto ahora vamos a ver cuánto mide esto vamos a hacer esto con una longitud aquí análisis longitud me dice que mide 27 puntos 6 está bien voy a hacer 27 7 la voy a voy a redondear esto y de ese tamaño de 27 7 voy a hacer una línea por aquí muy cerquita 27 puntos 27 puntos hacia acá realmente esto debería estar mucho mejor referenciado deberíamos de poner más referencias pero yo creo que si va a estar bien esta entidad y voy a generar los comandos que todavía no subo pero ya lo voy a subir ya tenía seleccionado esto luego le digo que quiero iniciar a fluir desde aquí y quiero que se fluya acá esto me va a hacer que mi elipse tome esta forma si tiene una pequeña variante es normal porque no viene exactamente lo mismo elipse original que la curva que tenía aquí arriba y estas líneas creo que ya no las vamos a necesitar y tampoco este elipse lo voy a suprimir voy a quedar únicamente con esto de aquí ahora a partir de aquí yo creo que de una vez vean que en la vista superior se sigue viendo como una elipse porque así se ven los cascos también si tú quieres agregar ahí alguna modificación puedes activar puntos y hacer modificación o si ya ves que tiene esto mucho es de muchos puntos puedes hacer un review y puedo activar ya sus puntos no puedo hacer la modificación si quiero menos puntos menos puntos puedo poner por ahí eso para que si quiero poner aquí que tenga no sé es un ejemplo de tal vez ahorita sería un poquito extraño pero si quiero que acabe más en punta si quiero este hacer alguna adecuación no puedo hacer por ahí en mi caso lo voy a dejar así y voy a seccionar esto voy a poner unas líneas de referencia estas líneas después las puedo quitar también lo voy a hacer de miran ir que vaya de solamente activo recuerden lo que utiliza en el momento puede ser una línea también voy a hacer una línea de miran ir desde más o menos la misma altura realmente no nos va a afectar tanto que no están a la misma altura estas entidades ahí y voy a seleccionar esta entidad la voy a splitear voy a hacer un split con este y con este acepto para que queden seccionados y aquí vamos a generar una capa vamos a activar una capa la que sea de color azul y vamos a venir yo creo que lo verde de momento lo podemos ocultar déjenme ver estas dos líneas yo creo que si las vamos a ocultar y vamos a tener aquí una curva desde aquí hacia la parte de atrás y aquí es donde empieza lo interesante vamos a venir a midpoint aquí debe de haber un mid ahí vamos a iniciar pero lo voy a iniciar desde acá para que no me quede de frente ok ahí voy a iniciar desactiva cualquier referencia que tenga y voy a empezar a darle la forma a mi casco es decir vamos a empezar hacia acá arriba hacia acá arriba ahorita vamos a hacer algunas modificaciones y voy a llegar hacia la parte de atrás voy a llegar hacia aquí debe de haber un mes déjenme ver activo aquí hay un medio aquí voy a hacer algunas modificaciones selecciono activo mis puntos y puedo mover esto no sea la parte de arriba para darle mayor curvatura que ahí estaba un poquito hacia la parte de abajo si quiero también aquí agregarle más curvatura de este lado puedo agregarlo algo así no sé aquí dependiendo de cómo queramos que vaya tomando forma en mi caso creo que le voy a dar un poquito más hacia atrás ahí tengan mucho cuidado de no es yo creo que aquí también aunque creo que ahí tenga mucho cuidado de no mover este punto y este punto porque se van a meter en un gran problema este de aquí lo voy a seleccionar y este lo voy a copiar y pegar control c control v y lo voy a mover vamos a mover desde ese fin ahí debe de haber un fin vamos a activar nada más en hacia no sé déjenme ver ven que aquí hay un fin vamos a activar también la referencia de mir en cuanto activemos ese fin nos vamos a ir un tantito hacia arriba y ahí lo vamos a poner así va a quedar aquí flotando está bien pero aquí le vamos a dar un poquito más de curvatura primero vamos a activar sus puntos y este de aquí déjenme ver si lo rotamos primero yo creo que lo vamos a rotar primero vamos a venir a transformar vamos a rotar desde este fin desde el que estamos trabajando hacia este día y déjenme ver no hacia acá arriba así y lo vamos a la dear un poco así así lo vamos a la dear y ahora sí vamos a modificar sus puntos nada menos activo este lo voy a llevar aquí a mí voy a activar mil de manera activo nada más chequen para que sea más fácil esto esta curva y esta curva las voy a cambiar de capa a la capa de color rojo para que veamos en dónde está tocando ahora sí este lo voy a mover nada más este lo voy a mover aquí que esté apenas y tocando y aunque aquí quede un poquito como chueco de lado lo que podemos hacer es modificar esta entidad no vamos a estas tres de equipo puedo cerrar más igual aquí los puedo cerrar un poco más pero ya desactivamos mi referencia siempre que muevan puntos haganlo sin sin referencias que este también lo voy a mover un poco hacia atrás este lo voy a mover por acá creo que por ahí déjenme ver qué tal se ve acá atrás de cualquier manera este este solamente va a ser la base para nuestro casco vamos a hacer ahí varias perforaciones ok ahora este lo vamos a repetir del otro lado vamos a hacer un error si no cuadra no importa que no cuadre podemos modificar ahí un poco voy a hacer un reflejo desde activo la referencia de mis points desde este point hacia acá vamos a ver si cuadra es bien importante que toque ok si cuadra a ver si era ese también cuadra de acá creo que también y de aquí creo que también ok tenemos estas entidades algo así estas de aquí están un poco largas desde aquí atrás eso lo podemos modificar aquí no la de en medio va a ser nuestra guía estas dos las vamos vamos a activar sus puntos y vamos a llevar esto un poquito hacia acá aquí también vamos a seleccionar hacia acá y creo que por ahí puede estar bien recuerden vamos a hacer algunas modificaciones no va a quedar exactamente de esta de esta manera ok ahora vamos a activar dejar a ver si de una vez yo creo que sí déjenme ver esta capa más bien esta curva y esta curva las voy a poner en la capa de color azul ok ok ahí está bien y también vamos a generar aquí algunas líneas y algunos arcos déjenme ver aquí cómo lo hacemos vamos a activar arco desde el inicio final y punto en arco y vamos a activar la capa de color rojo vamos a iniciar por aquí en así tiene mismo en el mismo igual acá y lo vamos a llevar hasta acá arriba este mes este es del haz que tengo activado el proyecto no quiero proyectar ahora 6 de midpoint hacia midpoint hacia la parte de acá hay estas entidades si pasan ahorita las corregimos para eso es toda esta construcción que estamos haciendo vamos a hacer lo mismo aquí desde en este caso nir hacia nir y aquí vamos a generarlo por aquí este de hecho debe de estar lo voy a volver a generar porque debe de ir como por aquí y luego generó otro lo que nos interesa es que los arquitos vayan dando como vuelta que vayan girando este debe del confort aquí ok ahí está perfecto vamos a hacer uno más de aquí y este vamos a traerlo como por aquí ok y aquí es donde vamos a hacer las modificaciones pertinentes aparte vamos a hacer algunos de los niveles es que no hay tanto problema pero esta entidad y es entidad lo vamos a activar los puntos y vamos a esto hacerlo más pequeño lo vamos a llevar más hacia la parte de abajo voy a desactivar mis referencias a ver si por ahí vamos a ver ok se ve mejor aunque no está del todo igual y de este también vamos a activar sus puntos creo que los he activado y los desactiven vamos a mover esto más hacia abajo sin ninguna referencia ok si quiero aquí hacer alguna modificación por ejemplo quiero modificar aquí ok y de este lado nos activa sus puntos también aquí voy a modificar un poco ahí lo que nos interesa es que de momento tengamos esta base y yo creo que vamos a generar una más déjenme ver cómo lo podemos hacer voy a guardar una vez esto ok hay un comando déjenme recordar el nombre hace mucho no lo utilizo se llama cross section fíjense este comando en solamente quiero voy a utilizar una vez y de ahí voy a hacer una o dos y voy a hacer ahí una una modificación seguramente el comando de cross section no recuerdo creo que éste no lo he puesto por ahí voy a apuntar lo que lo debo de hacer aunque ya lo apunté el comando de cross section está aquí y por un cross section profile cross section profile curvas de perfiles transversales en español el comando corto sección transversales en español estaba olvidando que voy a hacer aquí debo de seleccionar primero esta entidad de esa entidad está está y está voy a dar un enter y activo la capa de color roja yo creo que roja está bien ok y aquí en club usted voy a decir que no entonces lo que voy a hacer es que en la parte de adelante voy a hacer una línea de aquí acá aquí estaría mi línea creo que generado sin querer ahí y después yo creo que ya estoy ya lo voy a hacer pero con curva de perfil de puntos interpolados voy a hacer una más desde nir a todo el nir que esté aquí venir 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 ok ahí necesito más información vean voy a activar aquí mi capa de color azul voy a agregar aquí una curva de puntos aquí ya vi que también está salido pero te lo corrijo voy a agregar aquí una curva de puntos interpolados desde aquí debo de hacer aquí una especie de curvatura ahorita igual a la corrijo y voy a continuar aquí lo más derecho que se pueda y en la parte de aquí atrás también puedes activar mis referencias debe de llegar altaguay las correcciones necesarias debe llegar a quien ir no saber aquí ni de aquí aunque cierro comando activo sus puntos y voy a tratar de hacerle creo que es ok vamos a abrir un poco aquí vamos a tratar de darle una cierta secuencia a esta curva de general primero en esta vista sin ninguna referencia de general es activar me voy a ver esto hacia acá ok ok y está bien son las curvas de que trae las que no están del todo bien son que se están es esta ok algo así ok se ve bastante fluida está de nuevo el de atrás creo que está un poquito desviada repito esto no es del todo este si fuera esto para poder si no si es totalmente necesario pero ok creo que se ve bien ya nada más voy a hacer estas más pequeñitas voy a quitarle ahí algunas curvaturas nada más puedo dejarme intentar suprimir de este de aquí y tal vez esté aquí a ver si se ve mejor voy a hacer lo mismo con esto es primero aquí es primero aquí a ver qué tal se ve se ve mejor aunque déjenme ver vamos a ver qué tal se ve voy a aplicar aquí entró un table creo que me hace falta poner una no aunque hay aquí tiene un poquito de curvatura hacia adentro y debe de ir un poco redondo este es el que voy a hacer más hacia el otro lado por allí ok creo que está bien este lo voy a duplicar igual si no coincide en algún punto puedo hacer ahí es una modificación pude ser desde el punto medio desde aquí me hacia acá ok que me guardan una vez y voy a aplicar aquí entró un table para ver un poquito mi estructura pero que me centrar esto voy a dejar un poco por allí ahora si tratemos ok aquí tenemos una estructura si es necesario vamos a agregar ahí más más curvas yo creo que vamos a agregar dos más pero aquí tenemos la base ojo no va a quedar exactamente así porque vamos a hacer varias varios desniveles ahí repito vean acá tenemos algunos desniveles aunque si nos animamos podemos generar ahí más desniveles más o menos nos va a quedar de esta manera y dependiendo de cómo quede el realizado de éste se voy a hacer un archivo de render y generalmente son las que menos tienen visitas pero he encontrado varios comentarios por ahí de gente que no sabe ser renderizado y que por ahí sí lo voy a generar ya había ahí alguno creo que esta curva tiene un poquito de más curvaturas y atrás que no es probar algo de verdad un pequeño adelanto del siguiente vídeo vamos a ver qué tal se ve todo esto con una estructura alámbrica vamos a ver lo voy a aceptar voy a activar una vista y seis creo que se ve bastante bien nuestra base a ver una vista en render creo que se ve bastante aquí tenemos algunos detallitos bien entonces ya sé dónde corregir nada más en tu caso por ejemplo que igual en el día es lo que voy a hacer yo voy a quitarle curvatura aquí aquí me pase de curvatura pero en todas las demás curvas que puse creo que está bastante bien aquí hay igual algo por ahí que quedó un poco más chico el arco de aquí pero ahorita lo lo modificó igualmente aquí la curva del medio un poco más hacia atrás pero bueno hasta aquí esta primera parte por ahí te dije la primera letra si quieres descargarse archivo completamente gratis y el segundo dígito va a ser un 3 después de la primera que dejé por ahí el segunda va a ser un 3 y estaremos checando en la siguiente parte espero que te esté gustando hasta el momento sé que tiene algunos detalles aquí pero los vamos a ir corrigiendo pero vamos a hacer las correcciones que les comentaba además les repito que no se van a notar esas imperfecciones porque le vamos a hacer algunos desniveles pero bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy recuerda dejar tu like tu comentario que te parece si conoces otra forma de modelado para esto o cualquier duda que tengas por ahí y bueno recuerda suscribirte y nos vemos en la próxima hasta luego